Vemos cómo las empresas alimenticias que concentran el mercado local han tenido ganancias exorbitantes con aumentos de precios injustificados que dañan a la economía familiar. Así las grandes empresas de telecomunicaciones aumentan desproporcionadamente el costo de sus servicios sin que el Estado pueda regular para proteger a los usuarios. Así también vemos al distrito más rico del país apropiarse indebidamente de fondo de la coparticipación perjudicando al resto de las provincias con un criterio centralista y unitario que no podemos aceptar. Estas abusivas y perjudiciales para todos los argentinos Estas acciones abusivas y perjudiciales para todos los argentinos tienen un denominador común. Son posibles porque hay un sector del Poder Judicial Federal que las permite y las ampara. Existe una estrategia de judicializar la política para obstruir sistemáticamente las decisiones gubernamentales coordinadas con un sector del Poder Judicial Federal poniendo en riesgo los principios básicos de la democracia. Así, una minoría privilegiada se arroga las decisiones que nos afectan a todos ejerciendo competencias que la Constitución otorga únicamente a los poderes elegidos por el voto popular. La defensa de la democracia y la institucionalidad de la Argentina exige siempre una respuesta firme y unánime. No hay lugar para grises, tibiezas, ni cálculos oportunistas ya que el vale todo puede generar discursos y acciones de violencia política solo comparables con los peores momentos de nuestra historia. El atentado contra la vicepresidenta de la Nación significó un punto de quiebre y límite que plantamos frente al odio y la intolerancia. Cuando los argentinos cuando los argentinos dijimos nunca más es nunca más. La memoria colectiva es la guía más valiosa que tenemos los pueblos para aprender del pasado para así comprender mejor el presente y con ello elegir nuestro futuro. Es una memoria que también debemos tener para no elegir ideas y proyectos que ya fracasaron en el país y en el mundo. Quienes implantaron un modelo de privilegios para pocos con endeudamiento, fuga de capitales, concentración de riqueza, quieren volver a arrastrarnos a ese pasado con discursos que ocultan sus verdaderas intenciones. Los escuchamos mentir para tratar de engañar nuevamente al pueblo argentino y así como en el 2015 sus mentiras no cruzaron el Bermejo, tampoco lo harán hoy. Formosa será nuevamente bastión para la defensa de niños y niñas, de mujeres, de adultos mayores, de los trabajadores, en definitiva bastión de los intereses nacionales y populares. Esto es así porque tenemos un modelo de provincia profundamente humanista y cristiano que nos guía por el camino correcto y sobre todo porque somos un pueblo unido, agradecido y esclarecido que avanza hacia un destino de grandeza sin rendirse jamás. Gracias. 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 Gracias.